No es para fulano, ni fulana, no es para mí. Amén. Vamos a estar de pie. En primera de Pedro. Aleluya. Capítulo 5, verso 10. Quiero a los niños de pie, quiero a todo el mundo dentro. Reprendemos todo celular que quiera ser tocado ahora. Y toda mano que lo quiera tocar. Ahora es tiempo de oír palabras de Dios. Lo tiene en primera de Pedro, capítulo 5. Verso 10. Verso 10. Gloria a Dios. Todavía oigo páginas. Vamos a estar trabajando básicamente. We're basically working on. En primera de Pedro. First of Peter. Y algunos versos más. Gloria a Dios. ¿Estamos? A su nombre, Gloria. Él tiene una Biblia en español. A su nombre, Gloria. Esa cosa pasa. Poderoso es Cristo. Yo traté de mirarlo, pero como yo a veces no veo bien, dudé de mí. No de Cristo, sino de mí. Alaba lo que le fue. You got it? Que vamos a leerlo primero en inglés. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. En primera de Pedro. I'm sorry. 5. 5. 10. The word is written in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Diga conmigo un poco de tiempo. Diga conmigo un poco de tiempo. Hay una coma. Hay una coma. El mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Yo quiero que tú levantes la mano y que te quede al lado. Gloria al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hemos leído tu santa y divina palabra. Te pido ahora por tu pueblo, nos llames Dios mío, su mente, su corazón. Y te pido por quietud en cada vida. Atamos toda inquietud ahora. Toda mente cargada la descargas ahora, Espíritu Santo. Mente fresca, corazones frescos, todo corazón endurecido. Cámbialo y pon uno de carne ahora, Dios mío, para que reciban tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Dígale que está en el suyo rápido ahí. Tell the person next to you. Si estás padeciendo. If you are suffering. Es para perfección. For perfection. Si estás padeciendo. If you're suffering. Es para perfección. It's for perfection. Dígale ahora. Es para un mejor estado. Tell them that. It's for a better stage. Yo sé que le lleva a otro estado. God wants to take you to another stage. Es para un mejor estado. Gloria a Dios. It's for a better stage. Dígale, si el Señor puede aceptarse. You may be seated. Yo no sé con qué tú estás peleando, pero yo estoy peleando con el mismo Satanás. I don't know what you're fighting with, but I'm fighting with the devil himself. Satanás es negativo. The devil is negative. Cristo es positivo. Jesus es positivo. So your mind. No puedes permitir que tu mente. You can't allow for your mind. Se cargue de cosas negativas. To recharge or burn with negative things. Or else you're going to follow the negative things. Pero el Dios tuyo. But your God. Mi Dios. My God. Tú es negativo. Es not negative. You're a God. Dios mío. And my God. Es a positive God. Gloria a Dios. Vives. Y estoy bien enojado con Satanás. And I'm really angry with that thing right now. Él nunca ha sido mi amigo ni lo voy a hacer. He's never been my friend and he's never going to be. Pero ahora estoy enojado con él. But now I'm mad with him. ¡Viva! 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 ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Llamado. A calling. Este verso habla de un llamado. Llamado a su gloria eterna, dice. This verse is talking about a calling to his eternal. Dice que más el Dios de toda la gloria. It says the God of grace. Que nos llamó a su gloria. Who hath called us unto his eternal glory. Eterna en Cristo. In Christ Jesus. Dios no nos está llamando a necesidad, hermano. God is not calling us for need. Ni Dios nos está llamando a que estemos tristes tampoco. He's not calling us to be sadden either. Dios dice ese verso. He says that verse. Nos está llamando a su gloria. It's calling us to his eternal glory. Gloria a Dios. Por gracia somos participantes de su gloria. Por gracia somos participantes de su gloria. By grace we're participants of his glory. Y sigue este verso hablando. And this verse continues. Después que hayáis padecido. After that ye have suffered a while. Un poco de tiempo. A while. O sea, quiere decir. So that means. En este caminar. That in this path we walk. Hay padecimiento. There's suffering. En este caminar. In this walk. Hay prueba. There's test. En este caminar. In this walk. Hay aflicción. There's affliction. No es sorpresa para el creyente. It's not a surprise for the people. Y yo te voy a enseñar con la palabra. Today I'm going to teach you through the word. Es necesario entender. It is necessary to understand. El ser participante de vida eterna. That to be a participant of eternal life. Tiene un precio. It has a price. Siempre. No todo es fácil. Things are not always going to be easy. Es un camino de rosa. Es un camino de rosa. It's a path of roses. No sabía si era de rosa. Pero las rosas tienen espinas. But roses have thorns. So aunque sea de rosa. So even though it has roses. Cuando tú vas caminando entre las matas de rosa. When you're walking between the roses. Las espinas te pinchan. The thorns are going to get you. Y duele. And it hurts. Pero sigues. But you continue. En el jardín. In the garden. Y estás rodeado. You're surrounded. De rosa. By roses. A su nombre. A su nombre. Glory to his name. Dice que el mismo os perfeccione. It says for him to make you perfect. Perfección quiere decir. Perfection means. Acción de perfeccionado. An action of making perfect. Calidad de lo perfecto. Quality of the perfect. Gracia. Grace. O dote de una persona. Gracia. Grace. Cuando el Señor comienza a perfeccionarnos. When the Lord starts to perfect us. Es un proceso que produce prueba y dolor. It's a process that produces. Pain and suffering. Cuando sus manos comienzan a moldearnos. When his hands start to mold us. Y nos monta en el torno. And he puts us on the. There you go. On the spinner. Comienza a quitar lo que no le agrada a él. He starts to reduce or take away what is not pleasing to him. Dice también que él nos afirma. It also says that he reaffirms. Afirmar. Afirm. To affirm. Quiere decir poner firme. Dar firmeza. Means to make firm. Asegurar. To assure. O dar por cierta una cosa. Or to make something true. Cuando el Señor nos está afirmando. When the Lord is affirming something to us. El Señor lo que quiere es saber. What the Lord wants to know is. El Señor se quiere asegurar. The Lord wants to be sure. Cuén fuerte tú estás. How strong you are. Cuánta fe tú tienes. How much faith you have. En qué lugar tú lo tienes a él. And what place you have here. De qué tú eres capaz. What are you capable. Hasta dónde tú puedes llegar en el momento de la prueba. Until when you can make it at a time of trial. Si blasphemes contra él. If you blaspheme against him. Si te apartas de él. If you're going to stray away from him. O si tú le dices a él. Or if you're going to tell him. Señor no importa. My Lord. Este es el malo. Aunque yo esté pasando lo que estoy pasando. So no puedes seguir para adelante. Por favor. No te dé mi corazón. 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 A su nombre. El Señor nos siembra bien. The Lord. The Lord plants as well. Él abre un hueco. He opens a hole in the ground. Y nuestros pies. And our feet. Lo siembra bien. He plants them well. Para que no fácil nos caigamos. So that we may not fall to the side really easily. Y estoy hablando que nos caigamos de la palabra. And I mean for us to fall away from the word. Estoy hablando espiritualmente. I'm talking about spiritually. Lo que estoy tratando de decir. What I'm trying to say is. Es que aunque la cosa está mala. And all those things are going wrong. Yo sigo buscando en esta palabra. I'm still searching in the world. Yo sigo buscando en la revelación. I'm still searching. Pero me estoy diciéndole a Dios. Háblame a través de tu palabra. Señor, yo necesito que tú me consuelves. Pero I need to. Señor, yo no me siento bien. Lord, I don't feel good. Yo necesito que tú hagas algo. I need to. Háblame mi vida. Speak to my life. Speak to my life. Dice que también nos fortalece este verso. Fortaleza quiere decir. Fuerza. Vigor. Virtud de vencer. Virtue to win. El temor. Or to conquer. Fear. Oye, no sé si me escuchaste bien. I don't know if you've listened. If you heard me. Cuando una persona es fuerte. When somebody is strong. Es capaz. They're capable. De vencer el miedo. Of conquering fear. A la situación. And the situation. Cuando una persona le dice que sí a Cristo. When a person says yes to Christ. El diablo va a tratar. The devil's gonna try. Él va a tratar de hacer algo. He's gonna try to do something. Él está alrededor tuyo. He's around you. Mirando a ver dónde está tu debilidad. Looking to see where you're weak. Él quiere saber dónde está tu debilidad. You want to know where you're weak. Because he wants to know where you're weak. He wants to attack. Pero Cristo te está diciendo. But Jesus is telling you. No tengas miedo. You don't fear. Yo me perfecciono. I perfecciono. Él es tu debilidad. Él no te puede tocar. Él no te puede tocar. Él está contigo. Él no te puede tocar. Esta fortaleza Se lo va echando raíces It can be accomplished By ruining By growing En lo que hemos creído En lo que hemos creído No dejando que ninguna corrierte Not letting for any stream De estos tiempos Of these times Nos cambie To change Hoy estoy hablando con Pedrito Martínez I was speaking with someone today El texto que te mandaste Y se lo mandé a Pedrito The verse that I sent you I sent it to Pedrito Y Pedrito va a decir And Pedrito told me Hay que tener cuidado Con los aisladores We have to be careful With the Aisladores Isolators Un aislante Eso mismo es Un aislante An isolator Es algo que tú pones It's something that you put Entre dos cables Between two cables Para que no pase la corriente So that the electricity Won't go through Hay que tener cuidado Con los aislantes Porque hay aislantes Que se quieren meter Que se quieren meter Entre tu encreepito Entre dos cables Entre dos cables Entre dos cables Porque si se quieren meter Que se quieren meter La corriente del Espíritu Then the flow of the Holy Spirit No va a llegar a ti Y se no va a llegar a ti Y se no va a llegar a ti Por el aislante Porque está Isolando No va a pasar Don't let it go through Tú tienes que meterte You have to go in Con cintas espirituales And be around people Con cintas que se quieren corriente People who have electricity Un aislador Tú sabes lo que hace You know what an isolator does? Desanimarte It makes you be double-minded Hoy le digo esto Today I say this Mañana le digo esto Tomorrow I say this Y ya al tercer día And then the third day Si la persona lo recibió If the person didn't receive it Son aisladores They're isolators They isolate you from Christ They separate you That's why you have to be careful With who you speak You have to see what you're listening to There's a lot of people Even with the Bible under their arm But I say it from here And it's going to come after you Son hijos del diablo There's sons in the dead El diablo conoce la palabra The devil knows the word Porque la Biblia dice Because the Bible says That we have to use The word of God for good So it's not about just bringing it It's about just bringing it But it's about using it At the right A su nombre gloria A su nombre gloria Glory to his name A su nombre gloria Hallelujah Oh gloria a Dios Cuando su mano comienza a moldear Nos decía ahorita Produce dolor Hermano Cuando Jesús When Jesus Comienza El que conoce tu carácter bien The one who knows your character Very well El que conoce tu corazón bien The one that knows your heart Really well La Biblia dice Capítulo 15 de Jeremia The Bible says In chapter 15 of Jeremiah Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Foolish No No foolish Si ¿Quién lo conocerá? Decibido es el corazón ¿Quién lo conocerá? Él mismo se contesta Yo Jehová